Dice el poeta, para ir al monte Calvario, cítame en Gessemani. Pues allí no habrá mentiras en el Valle Josafá, y allí estará la historia de toda nuestra ciencia, de vidas y razones, de obras y de amores. Me amas, Pedro Amino, me amas, nada más. Y allí no habrá más gallos tan sólo la respuesta por nada improvisada de nuestra fe y conducta. La verdad es enmascarada. Aquí brota punzante aquella vieja plegaria. Líbrame, Jesús mío, hasta el Valle Josafá. Aquí arrancan mis pies a subir la escalinata del camarín del pretorio de la ermita de Santana, a pedir misericordia, a pedir merced y alma para mis noches oscuras. Para mi fe atribulada. Pues el amor como a Pedro se me va entre las palabras, y ante la primera portera niego sin miedo y sin calma. Mas para pagar el precio de tanto amargo gallo pusiste tus espaldas para pagar por mí lo que a mí me falta. Y el amor se hace pasión sin palabras, sin palabras. En esta noche triste, en esas noches tantas, donde el león rugiente parece que ha vencido en la aparente calma. Pecado y redentor se miran cara a cara en aquel pequeño espacio como zaqueo en su rama. Y el amor se hace pregunta, y es dulce su mirada que ablanda los aceros y las corazas del alma. Subamos presurosos que allí el Señor aguarda para decirnos bajito que Él nos sigue amando y nos muestra sus llagas. Malditas palabras, mejor caer en tierra, clavando las rodillas en su camarín bendito, ante sus rodillas santas, y reclinar nuestras luchas en su costado divino, como niño dormido en su regazo de cuna y acunado de nanas, las nanas del perdón de tu misericordia santa. ¿Qué me gustaría a mí ser más que trovador poeta? Pero el verbo me escapa, la rima me burla y las imágenes me faltan, y quieren que yo te salte, que cante tus alabanzas. La tinta amarga lo blanco, y la pluma más que acariciar araña, y todo me suena poco, y todo me suena nada, y no encuentro, Cristo mío, la palabra deseada. ¡Ay, Señor! Así será cuando llegue a estas tus plantas, cuando yo llegue al pretorio de aquella cita esperada, cuando ya no haya caretas ante tu santa mirada. ¿Dónde meter tanta razón que no sirve para nada? ¿Qué decir si no llorar ante aquellas santas llagas? ¡Ay, Señor! Mejor callar y que anude la garganta como tú ante Pilatos y ante aquella insignemasa, porque tú bien me conoces y no hacen falta más palabras. ¡Misericordia! ¡Misericordia, Dios mío! ¡Mercedes de mi alma! Ojalá, y aquí lo digo, que estas sean las palabras con las que selle mi vida y como moneda de plata sean aquel pasaporte para subir a la barca y cruzar a la orilla de la eterna bienaventurante. Y así, sin más palabras, sin tanto empacho de verbos, quisiera arrancaros a todos un viva que llegue al cielo, un grito que se haga plegaria, una explosión, un fuego del alma devota y pobre rasgada de sentimientos, que miran al rostro del Cristo y lloran en sus adentros porque tanto amor nos hiere y es locura de contento. Herencia, nunca te olvides, y lo digo en las mercedarias, que la misericordia divina, con su carita de plata, os espera como padre, como hermano y como amigo y esta es la exaltación de esta tarde noche santa, que la misericordia de Dios tiene sus manos rasgadas y nos aguarda en su ermita la de Santiago y Santana. Gracias. 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 Pues impresionante la exaltación que el Santísimo Cristo de la Misericordia ha recibido esta noche. A nivel personal te tengo que dar las gracias, Enrique, por tu tiempo y por tu entera con esta hermandad, con todo el trabajo que me consta tienes entre manos y que si Dios quiere dará muy pronto sus frutos. Pero será el hermano mayor, Manuel Díaz Plaza Lafuente, quien te dé las gracias en nombre de toda la cofradía y te haga entrega de la réplica de nuestro titular. Gracias. 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 Bueno, lo primero que sepa sentiría que me has arrancado alguna lágrima y es por la pasión que he notado y que he sentido, bueno, dentro de mi alma ha sido estupendo. Muchas gracias. Enrique, esta es la tercera vez que me dejas con la boca abierta. La primera vez y casi sin conocerte te oí de exaltar a un Jesús de Medinacel y alcazareño en un día en que tus palabras me hicieron de sentirme orgulloso de ser de tu pueblo. La segunda vez fue en el magno pregón de Semana Santa de herencia, durante el cual me sentí muy dentro de tus palabras. Y esta es la tercera vez que tu voz nos regala lo que esta noche hemos escuchado, sentimiento y pasión por un Cristo que es nuestro. Un Cristo de la misericordia al cual llevamos dentro de nuestro corazón todo el año y que esta noche ha sido llevado hasta lo más alto, con un trago de exaltación tal y como Él se merece. Enrique, sublime, de verdad, sublime. Muchas gracias. Gracias. Pues con el hermano mayor y nuestro exaltador sobre las tablas de este escenario, es momento idóneo para descubrir el cartel que anuncie que nuestra cofradía ya está preparada para celebrar la Semana Santa en este domilón. Pues ahí tienen a nuestra cofradía en la calle, en la calle Cruce, concretamente, calle de barrio, de Chicotás al compás de la Saeta, de molinos que nos recuerdan que al Hijo de Dios lo condenan en la mancha y que como hace más de dos mil años todo un pueblo sigue ese momento tenido de calmesí. Y con el cartel les presentamos el cuarto número de nuestro boletín, el pretil de Santa Ana. Y haciendo doblete en la portada con él, ahí tienen en la portada a nuestro capataz, a nuestro campanero, como les llaman algunos anderos. Así, justito antes de llamar con el martillo a esos hombros de Cristo. Este boletín ve nuevamente la luz gracias al esfuerzo colectivo de nuestros colaboradores, de artículos y donaciones firmadas por la gente buena de esta cofradía y por esas empresas que nunca nos niegan nada. Y ahora sí, llegó el momento. Les dejo con aquellos que rezan al Cristo con corneta y tambor. Les dejo con los compases de la Saeta, con la melancolía de aquellas marchas viejas, con la alegría de la Virgen de la Paloma, con la solemnidad de la marcha real. Escuchen estas marchas con el corazón. Verán como poco a poco sus almas comienzan a suave metida. Verán al Hijo de Dios coronado, de fina, sacado a la calle por la fe de todo un pueblo, en medio de capilotes y capafranates. Pues así les dejo, con el paso, con el trono, a punto de cruzar el umbral de la ermita. Hagan, o sueñen ustedes el resto. Suena ya la banda del Santísimo Cristo de la Misericordia. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!